Bajando a lo local, hablando de la carrera hacia el Palacio Basalo, o en todo caso de las eliminatorias, de los play-offs, hablando como se dice la NBA, después va a venir la gran final. Hablando de eso, vamos a llevar a continuación con Miguel Capielo, ex senador departamental por Rosario, que es precandidato a concejal por el Partido Socialista dentro del Frente Progresista Cívico y Social. ¿Cómo estás Miguel? Buenos días, Antonio Matemarco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Con favor. Bueno, Bas, como una de las listas internas dentro del Partido Socialista, junto a Verónica Irizar, esto fue algo programado, planificado, como para después, de alguna manera, vender una imagen más importante en cuanto a la cantidad de votos contra otras opciones de Frente Progresista, principalmente la de Ciro Seizas, o fue algo que surgió por el mismo desarrollo militante, digamos, del socialismo. No, ha surgido de la militancia del socialismo, y se surgió después de las internas del partido, que tuvimos después de mucho tiempo, y que las dos líneas internas, la oficial y la de bases, decidimos cada uno presentar su lista. Después que termine esto, veremos cómo trabajamos en conjunto, o volvemos a tratar de unir al Partido Socialista, que después de la pérdida de sus líderes políticos, tiene una división que hay que tratar de zanjarla en el tiempo, después que pasen las internas y probablemente nos sentemos todos a hablar para mejorar todo lo que tenemos que hacer y recuperar lo que hemos perdido en su momento. Claro. La muerte de Miguel Lichich, el último dirigente, digamos, representativo de por sí, digamos, del socialismo, con una cantidad de votos importantísima, implicó o implica la muerte del socialismo como espacio de poder, no lo digo conceptualmente, no siempre va a existir, es un partido centenario, uno de los primeros que se formó en Argentina, pero de alguna manera implica la muerte del socialismo como espacio de poder, porque durante mucho tiempo, 30 años en Rosario, vaya que sí fue un espacio de poder y fue hasta una máquina electoral, si uno quiere, hablando en términos políticos. Fue la pérdida de un líder que amalgamaba a todo el partido, más allá de algunas diferencias. Y hoy hay que empezar a trabajar para recuperar todo eso y volver a tener la presencia que el socialismo ha perdido. Pero más allá de esto, hemos podido hacer internas partidarias, que hacía muchas que no se hacían, como cumpliendo nuestra carta orgánica, y a su vez también poder tener posiciones que se puedan llevar a consenso, con disenso, con disenso, pero tratar todos juntos de caminar hacia esto que lo hizo Herbes, lo hizo Miguel Liszti, y buscar nuevos liderazgos que tienen que ver mucho con la juventud, a la cual Liszti le daba mucho poder y le daba la posibilidad de que sigan creciendo, y aquellos que tenemos un poco más de experiencia y de años para poder llevar adelante proyectos que mejoren, en nuestro caso, la calidad de vida de los rosaritos. ¿Hay una disputa generacional en ese sentido hoy al interior del Partido de la Rosa? Disputa no. Un cambio tiene que haber, porque es lo que se viene dando. Hay mucha gente joven de la militancia y también gente que tenemos mayor edad y que hemos hecho muchas cosas por el partido, pero no disputa. Yo creo que se está dando lo que es necesario, la renovación para el futuro del partido. ¿Sentís, Miguel, que por parte de los que conducían el partido en su momento te dejaron solo de alguna manera? Me decía gente en su momento de la política que te conoce, y el único que, o uno de los únicos que lo llamó a Miguel, luego de que dejara de ser senador para ponerse a disposición, para brindarle su apoyo, fue Armando Traferri, un senador de otro departamento, ¿no? El departamento San Lorenzo. ¿Sentís que de alguna manera te dejaron solo los que en ese momento conducían el socialismo? Yo no me sentí que me dejaron solo. Sentí que tuve que dar un paso al costado porque había otra opción. Esto es cierto que Armando se puso a disposición mía, lo cual le agradecí mucho porque es el trabajo de cuatro años en el Senado. Pero cuando se decidió que había otros actores, yo al entonces gobernador, Miguel Vistí, le dije que está bien, que aceptaba la decisión y estuve dos años trabajando en mi trabajo en salud. Así que creo que son los momentos y las historias que se van haciendo y contando a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. ¿Qué proponen ahora con el espacio de ustedes? ¿Qué proponen desde tu lista en esta vuelta, en este intento de vuelta hacia el Palacio Basalo? ¿O ya fuiste concejal en su momento? ¿Qué proponen? Yo voy a hacer todo lo que la gente necesita y me pide. Uno caminando la ciudad va viendo cómo la gente te va enseñando y te va diciendo qué es lo que necesita. Obviamente aquí hay un tema que es casi excluyente, que es la seguridad. Y en todo el lado donde uno va a barrios humildes o no, en centros comerciales, en todo el lado sale esto y ha sido en estos días una noticia lamentable en la ciudad de Rosario. Y recién ahora el gobernador vino a la ciudad, se reunieron el intendente, el gobernador, fuerzas federales. ¿Nos escuchás así, Miguel? Bueno, vamos a intentar hacer contacto nuevamente con Miguel Capielo, si puede ser. Ahí lo estamos llamando nuevamente a Miguel Capielo que es precandidato a concejal de una de las listas del socialismo que compiten en estas primarias abiertas simultáneas obligatorias contra otras ofertas, la de Ciro Seizas que es la oficial, la que de alguna manera representa a Pablo Hapkin y la de Lisandro Seno que es la otra opción, a quien también tuvimos ayer en el programa, ayer lo entrevistamos a Lisandro Seno. Ahí retomamos el contacto con Miguel Capielo, me dice Juan, te estábamos escuchando, Miguel, decías que, bueno, el principal problema hoy en la agenda, al tope de la agenda está la seguridad y que el gobierno provincial no se ha manejado de la mejor manera al respecto, el gobierno de Perotti. Bueno, todo eso es lo que uno va recogiendo, ¿no? Y que hay que trabajar en conjunto, municipio, provincia y nación, todos tenemos algo para hacer y algo para aportar, pero Rosario no puede seguir siendo noticia porque hay asocibatos permanentes, balaceras. Y anoche escuchábamos a la ministra de Seguridad de la Nación que decía que no va a mandar más fuerzas federales y todas estas cosas son las que tenemos que trabajar. Hemos hablado con el intendente sobre este tema y más allá de a quién le corresponda o no, esto es una responsabilidad de todos que tenemos que tomarla y tratar de resolver. Y más allá de esto hay otras cosas. Se ha manejado, Miguel, en este punto, me detengo, ¿se ha manejado de la forma correcta, Hapkin? Porque, a ver, Perotti ya está a las claras que fracasó en su política de seguridad, que no puede dar en el clavo. Ahora, Hapkin se ha manejado bien, se ha manejado mal, si bien no son responsabilidades directas las del intendente, pero es como que ha tirado la pelota para otro lado en este aspecto. No sé cómo lo ves vos. Ahora lo ha retomado y empezó a trabajar para mejorar esto desde su posición. Bueno, ha anunciado una inversión importante en luces LED, en arbolado, en bacheos. Uno va y busca en algunos lugares y no tienen agua. Son cosas que sí le corresponde a la intendencia. Y también le corresponde ir y hablar con todos los funcionarios provinciales y nacionales para que Rosario no tenga tantas dificultades de seguridad como las que estamos teniendo. A lo mejor un poco más tarde, pero creo que ahora se ha tomado conciencia la idea de que tenemos que seguir remando todos juntos, pero todos juntos. Esto no es si me corresponde o no me corresponde. Esto nos corresponde a todos los ciudadanos y a todos los funcionarios para mejorar esta situación conjunto con otras. Tenemos merenderos cada vez más, cada vez más pobreza. Hay que ver cómo se consigue trabajo, cómo se facilitan algunas cosas para que los comerciantes puedan mejorar sus prestaciones. Hay que seguir trabajando en salud porque dimos cuenta de que pudimos hacer las cosas en esta pandemia, pero que hay que mejorar todavía, hay que seguir avanzando para que Rosario siga siendo la ciudad que tuvo la mejor salud de Argentina. Y hay muchas cosas por hacer y fundamentalmente para mejorar que tengamos una vida digna. Nombre y número de la lista, por último, Miguel. Rosario Sumas, nuestra lista, 43.8 creo que es. Estamos en el octavo lugar. Muchas gracias por el contacto. No, al contrario, que tengan buen día. Adiós.